¿Cuáles son los perfiles que de repente son los más demandados ahora por las empresas? ¿Qué buscan? ¿Cómo han cambiado de repente las necesidades de parte de los reclutadores para poder sumar mayores colaboradores a sus empresas? ¿Qué deben tener estas personas? Correcto, sí. Desde la llegada de la pandemia y quizás un poco antes, habíamos observado una demanda muy importante de perfiles de TI, de sistemas, de perfiles logísticos y también de perfiles de capital humano, para lo que significó administrar todos los procesos con las personas en un momento muy complejo a nivel mundial. Particularmente nosotros, Dayana, lo que trabajamos a través del reclutamiento virtual ha sido enfocarnos por sobre todo en buscar esas características personales que estén orientadas a nuestros principios culturales, los principios culturales que hemos definido como organización TENER, que son el enfoque en los colaboradores, orientación a resultados, cambio e innovación, transparencia y enfoque en el cliente. Y lo que buscamos por sobre todo son comportamientos concretos que nos ayuden a inferir que el candidato en el proceso realmente tiene esos comportamientos a través de preguntas que nos develen ejemplos concretos en donde esos comportamientos se manifiesten. Entonces, hemos buscado a través de los procesos de reclutamiento poder trabajar en la búsqueda concreta de ejemplos de comportamientos, situaciones reales y concretas que le hayan pasado a las personas que evidencien esos principios culturales que buscamos. Es decir, no nos interesa por sobre todo las respuestas de tipo teóricas que alguien pudiera tener con respecto a una situación, sino que nos pudiera contar situaciones concretas de su vida laboral o de su vida personal también, en donde haya tenido que vivir una determinada situación en un determinado contexto y cuál fue el resultado. De esa manera podemos trabajar de manera inferencial en que si la persona se ha comportado de esa manera antes, muy probablemente lo haga de manera parecida en el futuro.